Buenos días, con ustedes el proyecto titulado Proceso de puesta a punto de una tecnología para la medición no invasiva de gasto cardíaco en neonatos y pediatría. De esta forma, remontándonos a un pequeño contexto de las técnicas que se utilizan actualmente en Colombia para la medición del gasto cardíaco, tenemos como estándar la termodilusión transcardíaca, que es un método totalmente invasivo que consta de un catéter en la arteria pulmonar. De igual forma, se ha tratado de incluir otras técnicas, como unas técnicas no invasivas, como lo son la ecocardiografía y Doppler. Sin embargo, son técnicas que están ligadas a cierto error dependientes de la práctica. Entonces, esto nos lleva a la falta de una técnica que realmente tenga un buen desempeño y que no sea invasiva. Es con esto que si avanzamos con los objetivos del proyecto, los cuales pueden ser divididos en tres segmentos, ya que el proyecto requiere de más de un semestre para su realización. En avances previos ya realizados por otro estudiante, se dio a la identificación explícita de una necesidad que consta de la medición no invasiva de gasto cardíaco en neonatos y pediatría, así como la búsqueda e identificación de un equipo que permitiera cumplir con este fin y fuera comercial. Continuando con lo que serían los objetivos para el semestre en curso, dada la situación mundial, estos se vieron modificados en el sentido en que al inicio del semestre se planteó como objetivos del proyecto primero un contacto entre las empresas fabricante e importadora, de tal forma que ambas partes estuvieran de acuerdo con lo requerido. También se deseaba una actualización bibliográfica, un acercamiento a la técnica del funcionamiento, la gestión de documentos necesarios para el proceso de importación y por último se deseaba una capacitación presencial por parte del fabricante a la empresa importadora. Ahora bien, después de que se replantearon los objetivos, aunque ya algunos de estos habían sido cumplidos, como por ejemplo el contactar a ambas empresas y lograr que estos estuvieran de acuerdo en continuar con el proceso, así como una amplia revisión bibliográfica que permitiera respaldar la validez del equipo, fue necesario establecer un trabajo con mayor orientación a la parte investigativa, con lo cual la realización de un documento fue uno de los productos finales de esta etapa del proyecto, en donde se puede encontrar quiénes son las partes del acuerdo, que por confidencialidad serán nombradas en el presente video, y una profundización y explicación detallada del funcionamiento y detalles del equipo a importar. Por último, como ya se mencionó, fue necesario llegar a un acuerdo de confidencialidad con la empresa importadora, ya que al tratarse de la introducción de una nueva tecnología, dados los intereses de los mismos, tanto de la empresa exportadora como la importadora, se debe tener mesura con el proyecto. Una vez se cumplió con los nuevos objetivos de la investigación, se plantea para futuras etapas la retoma de la capacitación por parte del fabricante a la importadora. También se podría hacer todo un documento de lo que es necesario para introducir un equipo médico al país, y que éste sea de utilidad para un futuro. También es importante que antes de la comercialización, cuando el equipo ya se encuentra a disposición del personal médico colombiano, la realización de pruebas y validación de los resultados obtenidos. Ahora bien, continuando con un poco de la descripción de la técnica, tenemos que, mediante la colocación de cuatro electrodos, tal y como se presentan en la imagen, una corriente de baja amplitud y una alta frecuencia, es posible determinar el volumen sistólico y a su vez el gasto cardíaco, ya que este parte de un principio en el que la bioimpedancia a través del tiempo se compone de una impedancia basal, dada por los fluidos torácicos, el cambio en la impedancia atribuido a la respiración y a la componente de interés, que es el cambio asociado al ciclo cardíaco. De esta forma, si observamos gráficamente lo que se registra en el dispositivo, notamos que, al registrar la impedancia, existe un cambio de la misma justo cuando empieza el tiempo de inyección del ventrículo izquierdo. Para evidenciar mejor este cambio en impedancia, es necesario el cálculo de la derivada de esta señal. Nos dice que esto es solamente un cálculo que se realiza a la onda ya previamente registrada. Pero, ¿por qué se hace cambio en la impedancia? Esto se debe a la teoría que asume que cuando la válvula aórtica se encuentra cerrada, los eritrocitos o glóbulos rojos asumen una orientación aleatoria. Mientras que cuando ésta se abre, los glóbulos rojos se alinean, ejerciendo menos resistencia, lo que se traduce en un cambio en la impedancia. De esta forma, entre más empinada se encuentra la gráfica del registro de la impedancia, más rápido será el alineamiento o mayor será la contractilidad del corazón. Una vez ya se conoce el fundamento del funcionamiento, el equipo no solo permite la visualización de valores para el gasto cardíaco. Entonces, como se presenta a continuación, también tenemos otros parámetros de respuesta, como lo son la frecuencia cardíaca, el índice de contractilidad, la saturación de oxígeno, entre otras. Sin embargo, el dispositivo no solo requiere el registro de la impedancia, es necesario encontrar el valor del pico máximo de la derivada de esta señal para así poder calcular el volumen sistólico, que depende directamente del volumen de tejido incluido en la medición, del tiempo de flujo corregido y de la impedancia basal. Como se puede observar, se requiere un tiempo de flujo directamente dependiente del tiempo de inyección del ventrículo izquierdo y el tiempo que existe entre cada pico herme del electrocardiograma. Finalmente, el gasto cardíaco es calculado con la multiplicación del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca sobre 1000. Entonces, dada que fue necesaria una actualización bibliográfica, el fin con el cual esta fue realizada es para verificar que el dispositivo en cuestión fuera realmente factible. De esta forma, observando las imágenes ubicadas a la derecha, notamos que al comparar las mediciones de diferentes parámetros, ya sea por doble transtorácico o cateterismo de arteria pulmonar, no existe diferencia significativa en las mediciones. Por lo tanto, en la literatura se presenta factibilidad del uso del dispositivo. Ahora, para finalizar la parte investigativa del proyecto, se orientó hacia el funcionamiento del mismo, en donde se encontró, que es bastante sencillo e intuitivo. Consta de cuatro pasos, donde el primero es ajustar los electrodos. Segundo, es presionar el botón de Set Up, que requiere la altura, el peso, el género y la edad del paciente. Y cuarto, presionar el botón de medición, que posterior a esto, unos tres o cuatro minutos después, ya se tendrá una lectura. Además de contar con una batería que le permite ser portable, ser ligero en tamaño y peso, y contar con diferentes adicionales, como la transferencia de datos y la posibilidad de visualización de los mismos en sistemas de monitoreo, que sean de marca Philips, hace de este equipo una gran alternativa para la medición de gasto cardíaco de manera no invasiva. De esta forma, concluye el avance realizado en el presente semestre correspondiente a este proyecto de investigación. Muchas gracias.